¡Hola! Bienvenidos a Cybernet conmigo Alexandra Vicencio. Prepárense para pelear una guerra de clones, a surfear en una ola, a llevar las bicicletas DMX al extremo y ver el regreso de Kate Harker para más acción de espionaje. ¡Es asombroso! ¡Es Cybernet! ¡Hola! Bienvenidos a otro episodio fuera de este mundo. Aunque la última película ha ido y venido, nunca parece haber los suficientes juegos de Star Wars. Parece que la cuestión es más grande que nunca, así que prepárate, Jodai, para Star Wars The Clone Wars en el GameCube y el PlayStation 2. Se desarrollan después de Star Wars Episode II Attack of the Clones. Este título te pone en medio de una confrontación que eventualmente dará forma al malvado imperio. Inmediatamente los gráficos del juego te bombardearán con una de las batallas espaciales más grandes hasta la fecha. La guerra empezó entre la República Galáctica y los separatistas. Un arma de destrucción masiva está siendo formada y amenaza a la galaxia. Depende del Consejo Jedi guiar a las tropas de clones en defensa de los separatistas para liberar a la galaxia del temor. Los jugadores estarán al mando de una gran variedad de vehículos y animales en 16 niveles llenos de salvaje acción láser. Pilotearás de todo, desde vehículos blindados y bestias que parecen dinosaurios hasta tanques de guerra. Los controles para cada uno de los transportes son diferentes, pero fáciles de aprender. Esto es un descanso cuando la lucha se calienta. Pero recuerda, cuando la situación empieza a alocarse, siempre puedes usar la fuerza. Este título tiene credibilidad inmediata con la inclusión de personajes centrales como Yoda, Obi-Wan Kenobi, Mace Windu y Darth Vader, así como Anakin Skywalker. La historia del juego le agrega muchos detalles a lo que pasa con estos populares personajes, mientras que anticipa brillantemente lo que está por venir, como el viaje de Anakin al lado oscuro. Tu progreso con un solo jugador continuará para después poder abrir una modalidad de varios jugadores. Así que puedes pelear con un amigo y decidir de una vez por todas quién es el amo y quién es el aprendiz de los Fadawan. Además debemos decirte que nos encanta la acción de sables que hay entre los jugadores. Para esos jugadores de videojuegos que no son fanáticos de Star Wars, quizá Clone Wars no sea más que un juego de combate entretenido. Pero para aquellos fanáticos obsesionados con Lucas, este título es genial, en especial cuando John Williams realiza buenos movimientos mientras vuela. Como diría el maestro Yoda en persona, un éxito lo es. Tomen una pluma todos los mutantes. Fibernet está aquí para traerte una táctica más electrificante que Magneto y más asombrosa que Wolverine. Si no has adivinado, esta es para X-Men Next Dimension en la Xbox. ¿Estás listo? En el menú principal sostén el gatillo izquierdo y presiona derecha, izquierda, izquierda, abajo, arriba, B. ¿Y qué hace que esta táctica sea mejor que cualquier mutante? ¿Qué opinas de tener el poder de todos ellos? Así es, con esta clave has abierto todo. Ahora puedes escoger de entre cualquiera de estos sorprendentes mutantes y pelear con ellos en cualquiera de estos mapas. Buena suerte en tu misión para ser el mejor del lugar. Solo recuerda cuidarte de las garras de otro. ¡Vamos! 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 No importa cómo esté el clima, hay un lugar al que puedes ir donde el sol nunca se mete y la temperatura nunca baja. ¿Dónde está este lugar mágico? Puedes llegar a él en las tres consolas con Kelly Islater's Pro Surfer. Kelly Islater, seis veces campeón mundial de surf, es la estrella del rescate sindicalizado de la televisión en Baywatch y ha inspirado este juego. El objetivo, buscar la mejor ola y realizar fantásticos movimientos que rivalicen con Tony Hawk. De hecho, la leyenda de la patineta incluso hace una aparición. Gráficamente este juego es pintoresco y te permite surfear en uno de los 15 puntos más populares del mundo. Si te tomas el tiempo para anotar los alrededores, verás que los creadores se tomaron su tiempo en crear hermosos ambientes. Los controles son fáciles de usar desde lo más básico. Remas para avanzar, presionas un botón para pararte sobre la tabla y luego es una locura de botones para ver qué trucos puedes realizar antes de caer. Y con más de mil trucos disponibles, no hay duda de que te sorprenderás una y otra vez. Si quieres retar a un amigo para ver quién es el mejor en la playa, hay una modalidad de varios jugadores. Así que toma otro control y a remar. Aunque hay diferentes modalidades disponibles, nuestra favorita es Push, que te forza a ti o a tu oponente a salir de pantalla por no tener buenos movimientos. En Cybernet disfrutamos Kelly Slater's Cross Surfer. Nos hubiera gustado tener algunas amenazas en el agua como tiburones o algo que lo hiciera un poco más dramático. Pero esa es solo una pequeña queja de otro excelente título. Si buscas buena diversión acuática, entonces ya no busques en otro lado que no sea el océano. Ahora que ya te secaste, ¿qué te parece volar a una zona peligrosa? Aunque la película Top Gun nunca lanzó una secuela, ha habido un gran número de videojuegos sobre ella a través de los años. Ahora el último título Top Gun Combat Zones está por atacar el GameCube. Pero ha tomado tiempo para poder volar lo mejor con el mejor. Después de todo, desde el lanzamiento de la consola el año pasado, no ha habido ningún título que sea como simulador de vuelo de combate. Al principio parece que es lo que los jugadores han estado esperando, ya que tienen gráficos impresionantes y unos controles muy exactos. El título tiene una gran variedad de características para complacer a todos los Mavericks allá afuera. Los jugadores podrán volar una amplia selección de aviones desde un F-14 hasta un F-22 a través de 36 misiones diferentes. El juego también tiene tres periodos de tiempo distintos, algo que agrega una pequeña lección de historia a la mezcla. Desafortunadamente, a pesar de todas estas características, Top Gun se estrella en el mar por un pobre modo de juego. Estuvimos impresionados con algunas de las gráficas del juego, en especial las secuencias de vuelo. Pero si tienes necesidad por algo de velocidad, verás que este viaje en el sillón del piloto no te lo ofrece. La acción es lenta y las secuencias de combate del juego no te ofrecen nada de suspenso. De hecho, tuvimos problemas para encontrar una pequeña conexión con la película en la cual supuestamente está basada este título. Top Gun Combat Missions es una triste prueba de que unas cuantas fallas pueden acabar con un juego potencialmente bueno. Un título con el nombre de Top Gun debería tener emociones, pero Combat Missions más bien te hace dormir. Nuestra recomendación es que los fanáticos del combate aéreo dejen esta misión. Casi no podemos esperar para presionar el botón de lanzamiento. Es hora de revisar los 10 mejores juegos de Cybernet para la PC. En el número 10 no hay nada secreto sobre este popular agente. Es el mejor superespía del mundo, James Bond 007 Nightfire. Aunque quizá te arrastres mucho por la arena en Conflict Desert Storm, este no es un día de diversión en la playa en el 9. Si lo que pides es rápida y furiosa acción de ciencia ficción, entonces es hora de Unreal Tournament 2003 en el número 8. En el 7, Lord of the Rings, The Fellowship of the Ring, acaba con la competencia en Mount Doom. En la posición número 6, Kate Archer, en No One Leaves Forever 2, Spy and Harm's Way, siempre está llena de recursos y de estilo. En el 5, un paquete de expansión a menudo mejora un título. Y Medal of Honor, A Light of Souls for Head, hace que un buen juego sea aún mejor. Anotándose en nuestras listas de todos los formatos, FIFA Fútbol 2003 ha anotado un gran gol en nuestro número 4. En el 3, mezclando la fantasía con la realidad, tenemos a Age of Mythology, que conjura algo de la acción más estratégica que hay. Ahora las mascotas han invadido The Sims Unleashed, donde te divertirás mucho con perros y gatos sin ensuciar nada, en el 2. Pero nadie realiza un hechizo como el adorable brujo en Harry Potter and the Chamber of Secrets, nuestro juego número 1 para la PC. Cuando piensas en The Rock, las visiones de un cuerpo electrificante te llegan y The People's Elbow indudablemente llega a tu mente. Pero no, esto no será algo sobre algún título de lucha libre. En vez de eso, él ha cambiado el cuadrilátero por el cine y este videojuego parece capitalizar el éxito de esa película. Es hora de ver a The Scorpion King Rise of the Acadian en el GameCube y el PS2. Si no has visto la película, los Acadians son una tribu de guerreros sin paralelo en el mortal arte del asesinato. Tú juegas como Mateus, el personaje inspirado en The Rock, y aquí es donde terminan las similitudes con la película. En vez de hacer directamente el guión del filme, los creadores decidieron contar una historia completamente nueva. Básicamente depende del joven Mateus hacer justicia y vencer al malvado Magus antes de que suelte a un ejército de sanguinarias criaturas en la humanidad. ¿Y creías que ser campeón era difícil? Tendrás que pelear con numerosos enemigos en tu misión para encontrar a Magus. Estos tipos van desde humanos y dioses egipcios hasta mucho más. Afortunadamente recolectarás varias armas como espadas, lanzas y power-ups, que recuperarán tu salud y estima para ayudarte en el camino. Gráficamente, The Scorpion King se encuentra en medio de un paquete que ofrece solo mejores gráficos. Los efectos de agua y de luz están notablemente bien hechos, pero los modelos de los personajes y ambientes son como todos. El modo de juego puede volverse algo repetitivo. Sin embargo, tomando la idea de Spider-Man, Mateus puede recoger objetos y arrojarlos a sus enemigos, algo que le añade un buen toque. También la cámara reacciona bien durante la acción. Al final, este es un buen juego para los fanáticos de la película o de las cosas de The Rock. A pesar de las peleas constantes, hay una ausencia de sangre que los padres aprobarán. También apreciamos que The People's Elbow haya puesto su voz en este juego. Con algunos cambios menores, The Scorpion King podría haber sido un líder. Pero ya no podemos esperar para ver de nuevo a The Rock en el cuadrilátero. Cualquier cosa que quiera el rey, yo la conseguiré. A continuación, Nadie vive para siempre, tormenta en el campo de batalla y daremos un paseo en el lado salvaje. Empecemos la segunda parte con el regreso de la superespía más sensacional de los 60. No, no estamos hablando de Austin Powers. Estamos hablando de Kate Archer, quien vuelve de nuevo a salvar al mundo en No One Leads Forever to a Spy in Harm's Way en la PC. Deseame suerte. Continuando con la misma fórmula fabulosa que hizo al primer juego ser todo un éxito, este título ofrece una mirada a la espía británica de los 60 con todos los villanos, los artefactos ridículos y la música. Incluso los créditos tienen una imagen retro. Genial, nena. Una vez más te pones en los zapatos de la agente Kate Archer, que no es extraño que se meta en la moda y en la intriga internacional. Su misión, acabar con el Sindicato Mundial del Crimen Harm. Desde su debut hace dos años, la señorita Archer se ha vuelto una de las personalidades de los videojuegos más conocidas. Pero nos preguntamos por qué los creadores decidieron poner a una heroína femenina en el papel estelar. Originalmente pusimos a un personaje masculino, pero debíamos hablar de Derek Flint o Matt Helm. Todos tenían ciertas características en común. Pero si poníamos a una mujer, también tendríamos diferentes temas que podríamos explotar. A través de más de 40 niveles, el juego de disparos en primera persona te manda viajar por todo el mundo para recopilar información sobre el diabólico Proyecto Omega. En el camino huirás de la policía de Calcuta en India, de los operativos rusos en Liberia y pelearás con ninjas en Japón. Todos serán días de trabajo para la señorita Archer. Cada aspecto de esta secuela ha sido mejorado gracias en parte a la tecnología nueva del motor Júpiter de la siguiente generación. Las gráficas son de lo mejor, en especial por los detallados escenarios. Los movimientos son comandados por el CPU y por la tarjeta de video en vez de por el procesador, como fue en el último juego. Tenemos dinámica en el agua con un mapa cúbico de ambiente. En el pasado siempre nos comprometimos con las gráficas, pero esta vez tuvimos la oportunidad de mejorar. Tuvimos más ingeniería, así que intentamos obtener un mejor balance entre las gráficas y el modo de juego. La imagen estilizada es solo el principio. Los niveles ingeniosamente diseñados son muy estimulantes y los coloridos personajes le agregan personalidad a los procedimientos. A diferencia del primer juego, hay más énfasis en los elementos de misterio. Así que husmearás mientras los guardias duermen, usarás tu lápiz labial especial para tomar fotografías e incluso utilizarás los dardos tranquilizadores. Junto con las técnicas básicas de espionaje, como tomar artículos de los elementos caídos y buscar documentos, También puedes usar cosas raras como un Angry Kitty o una cáscara de plátano para hacer resbalar a los ansiosos policías. La acción sigue siendo el nombre del juego, está hecho mucho más realista y tiene la mejor inteligencia artificial que hay. Pueden buscar al jugador y saben dónde están los buenos lugares para esconderse. Luego, cuando entran en combate, saben cómo usar el escenario para cubrirse o para rodearlo y salir detrás de ti. El humor también juega un papel importante en este título, en especial en las secuencias de video. Afortunadamente son más concisos que en el original, pero sigue siendo muy entretenido. Director, su madre está en el teléfono. ¡Ah, vaya! Como un cumplido para los creadores, casi no hay ningún momento bobo. Poner una bomba en un puente se vuelve un momento tenso, pues un mal paso podría significar un desastre. Quizá el mejor momento es en el estacionamiento de tráiler. Enfrentarte a un grupo de ninjas es suficientemente malo, pero cuando llega un tornado, terminas peleando mortalmente dentro de un remolque que está volando por los cielos. ¡Toto, ya no estamos en Kansas! No One Lives Forever 2, sin duda, es uno de los juegos de acción más bien hechos del mercado. Kate Archer ha salvado al mundo de nuevo de la villanía y molestia de los malvados. Y créenos, no es cuestión de risa. ¡Toto, ya no es la vida! ¡Toto, ya no es la vida! ¿Sientemente valiente? Si no crees que lo seas, no te preocupes, porque Cybernet es parte de la hermandad y ya te tenemos cubierto. Toma una pluma y anota esta táctica para The Lord of the Rings, The Fellowship of the Ring en la Xbox. En cualquier punto del juego, cuando te sientas abrumado por la presión de la misión, simplemente presiona Y, A, X, D, A, Y. No necesitas ser un gran hechicero para tener poderes mágicos porque acabamos de darte municiones infinitas. Así es, ahora no tienes que desperdiciar flechas cuando el mal ande por ahí. Usa esta táctica que te ayudará a destruir el anillo. Buena suerte y recuerda que Cybernet te está protegiendo. ¿Encanto, glamour, comida barata? Debemos estar en Las Vegas, Nevada, hogar de los patinadores y de las tarifas bajas. Tiremos el dado en Casino Empire para la PC. Una simulación de juegos que te pone en control de una gran operación de apuestas donde tienes que hacer de todo para tener éxito. Empiezas tu imperio cubriendo el piso con mesas de blackjack, maquinitas y ruletas. Luego siéntate y espera a que llegue el dinero. Casino Empire está bien diseñado y es muy divertido crear tu propio palacio de las apuestas. Pero debemos admitir que construir un casino puede ser algo repetitivo. Empiezas manejando un viejo casino llamado Booty, donde debes completar ciertos objetivos para avanzar. Cada nivel te ofrece un nuevo reto y nuevos personajes. No hablaré mucho. Siempre has sido listo de la familia y ahora necesito de tu cerebro para que salves mi cuello. Para asegurarte grandes ganancias tendrás que hacer un poco más que solo comprar maquinitas. Eso quiere decir aumentar las apuestas en las mesas más populares y sobornar a los oficiales de la ciudad. Eventualmente subirás en la escala de los casinos como The Egyptian, donde puedes agregar valiosos objetos de arte. En el camino podrás llevar la cuenta de tu equipo y tus ganancias en el menú de opciones. Pero asegúrate de que estás sacando el mayor provecho de tu dinero. Casino Empire es entretenido, pero debemos admitir que no es tan emocionante como un fin de semana en Las Vegas. Has contratado al mejor en el negocio. Muchos han intentado recrear la auténtica acción militar en la escala ética, pero he aquí al más grande. Uno que promete poner a los jugadores en medio de las batallas más heroicas de la Segunda Guerra Mundial. Síganos mientras entramos a Battlefield 1942 en la PC, nuestro juego del día. Desde la playa Omaha hasta el terrible frío de Ardennes, pelearás como el eje o los aliados en la guerra que cambió al mundo para siempre. Battlefield te sumerge completamente en esta experiencia, permitiéndote pasear por las calles de Berlín en un poderoso tanque e incluso defender a tu ejército en un avión. Y créenos, con los niveles tan grandes como este, verás que los vehículos no son una novedad, sino que son absolutamente necesarios. Primero deberás escoger de qué lado pelearás, luego qué tipo de soldado quieres ser, infantería, médico, explorador, ingeniero o soldado antitanque. Finalmente te unirás a tus camaradas en un intento por avanzar sobre el campo de batalla para ganar el territorio de la oposición. Gráficamente el juego no es tan atractivo o atmosférico como Return to Castle Wolfenstein o Medal of Honor Allied Assault. Sin embargo la libertad para controlar cualquier pieza de artillería, desde metralletas hasta barcos de guerra, compensa a los demás. Sobre todo Battlefield es un enorme juego de disparos de varios jugadores, lo que quiere decir que el éxito de la campaña depende en qué tan serio jueguen tus hermanos de armas. Así que quizás sea una buena idea asegurarte que tus pilotos estén alertas cuando entren a un bombardero B-52. Si eres un fanático de los títulos de la Segunda Guerra Mundial, este no puede ser más recomendado. Los creadores claramente han tomado lo bueno de clásicos como Medal of Honor y Operation Flashpoint para dar a los jugadores algo que va más allá de los juegos de disparos usuales. Battlefield 1942 es un gran espectáculo y algo especial, por eso es nuestro juego del día. Advertencia, el siguiente juego es extremo en todos los sentidos de la palabra. Es más que solo bicicletas al estilo libre y espera revolucionar la industria de los juegos. Espera, porque estamos por sentir la mayor intensidad con BMX Triple para el GameCube, la Xbox y el PlayStation 2. Con el número promedio de jugadores incrementándose continuamente, la industria de los juegos ha modificado su estrategia de desarrollo para los títulos de niños, haciendo los juegos con temas más para adultos. Como ejemplo, este juego, BMX Triple X, tiene mucho más que solo nuevos personajes, bicicletas y pistas. En vez de eso, el incentivo viene de abrir películas para adultos, donde lo menos es lo mejor. Deja atrás tus inhibiciones, porque esto se pone muy candente. Desde afuera parece un típico título de BMX estilo libre y en muchos sentidos lo es. Escoges a tu piloto, a tu bicicleta y el escenario, y entonces empieza la acción voladora y divertida. Realizas escaladas, descensos y le pones gran esfuerzo para ser el mejor de la cuadra. No es tan sólido como Matt Hoffman's Pro BMX 2, pero los controles de este título son suaves y balanceados. Los novatos a este género podrán realizar solo unos cuantos movimientos, pero muy pronto estarán realizando los trucos más salvajes que puedan imaginar. Mientras tanto, todos aquellos que amen el estilo de este juego estarán impresionados por el número de trucos que te ofrece y por la gracia con la que estos pilotos pueden realizarlos. La opción de varios jugadores te permite a ti y a un amigo competir mano a mano con salvajes emociones. Digamos que empiezas esta carrera con mucha ropa, pero no necesariamente la terminas así. Ahora hay más que solo pedalear, así que será mejor que practiques esos movimientos. BMX XXX es el mejor juego de bicicletas de estilo libre que hay, pero creemos que lo jugarás por muchas otras razones que por la bicicleta solamente. Parece que ha terminado otro asombroso episodio de Cybernet. Prometemos volver con más juegos fantásticos y noticias de todo el mundo. Soy Alexandra Vicencio, hasta la próxima. He aquí más loca acción de Need for Speed Hot Pursuit 2. Saludos de Cybernet. ¡Suscríbete al canal!